El que rece este rosario estará cubierto por un gran manto de misericordia en la vida, pero especialmente en la hora de la muerte. Por el rezo de este rosario, me place dar lo que me pidan, si es compatible con mi voluntad. Música Coronilla a la Divina Misericordia Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Música Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan, de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros y del mundo entero En misericordia de los otros y del mundo entero En misericordia de los otros y del mundo entero En misericordia de los otros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros y del mundo entero En misericordia de los otros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros y del mundo entero En misericordia de los otros y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de los otros y del mundo entero En misericordia de los otros y del mundo entero por su dolorosa pasión. En misericordia de los otros y del mundo entero. Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre del alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre Del alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Y del mundo entero En misericordia de nosotros En misericordia de nosotros Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo 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 En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, en misericordia de los otros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de los otros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de los otros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de los otros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de los otros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de los otros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de los otros y del mundo entero. En misericordia de los otros y del mundo entero. En misericordia de los otros y del mundo entero. En misericordia de los otros y del mundo entero. En el mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén.